¿Sabes leer entre líneas? Líneas que suben, que bajan, líneas curvas, rectas. ¿Recuerdas la primera vez que viste un registro electrocardiográfico? Todo un baile de líneas a modo de diálogo ordenado y coherente, más o menos paralelo a las circunstancias de la vida. Emociones, retos, sentimientos. Recordando el movimiento de un motorista al adaptarse al trazado que le marca la carretera. ¿Y si además de saber leer los impulsos del corazón, pudieras aprender a leer entre líneas? Cuando aprendes a hacerlo, puedes llegar a conocer mucho de la persona que tienes delante. Imagina si además de saber gestionar tu miedo, tu enfado, tu tristeza, tu asco o tu alegría, pudieras activar el mejor estado emocional para atender a tu paciente. Imagina que pudieras leer sus microexpresiones faciales, su lenguaje corporal. Imagina si pudieras interpretar esos ítems y conocer a qué emoción corresponden. Imagina si además supieras cómo gestionar esa emoción para evitar el contagio emocional, modificar tu lenguaje corporal y adaptarlo a la situación. Imagina por un momento que supieras modificar conscientemente tu lenguaje y escoger las mejores palabras para acompañar a tu paciente, a su familiar o incluso para comunicarte con tu compañero y transmutar un entorno hostil en un entorno seguro. Imagina que a todo el conocimiento técnico que tienes de la salud y la enfermedad le unes este otro conocimiento. Imagina que supieras atender todas las esferas del ser humano. Tan solo imagínatelo.